La historia de Alfredo Papico, histórico, ya toma histórica Vaya que estoy va a cantar todo Papico creo que antes de conocer a Alfredo Construyó su propio Alfredosita Rosa Alfredo sintetizaba muchas cosas Evidentemente para él Quizás coincidían en sus historias De una manera muy, muy Muy fuerte Esa melancolía la tenían los dos Dice mi padre Ella llegará Desde el fondo del tiempo Pero ellos iban más allá Ellos conversaban de cosas que Yo empezaba a entender Cuando formaba parte del círculo En el que ellos se movían Con otros escritores Otra gente, otros músicos Vos a Papico Sibir lo conocés Sí ¿Qué opinión tenés? Me acuerdo que Papico estaba dos por tres con la cámara encima Y era una cosa que a mí me divertía mucho Porque ya me llamaba la atención el tema de la fotografía desde aquel momento Era un poco el signo de esa generación Es decir, que cuando apareció el video Tenés la oportunidad de registrar que era antes lo imposible Con la idea de hacer algo Pero después veo cómo Qué lástima que no hubo más Papicos Porque los materiales audiovisuales que quedan de Papicos son prácticamente las únicas cosas que existen Hoy inauguramos esta plaza Un día un niño pasará preguntando ¿Qué es esto? ¿Por qué Citarroza? Y se le podrá decir que no fue Un caudillo político No fue un presidente Fue simplemente Un cantor popular La muerte de Alfredo como que cristaliza una idea que él tenía Pero que claro, a la vez también ese afán de perfección hace que uno no pueda concretarlo Que allí estaba Al pie de mi pasado En el húmedo mapa de la Rambla Acunando mi voz en sus gargantas Vendida para siempre en el pecho de mi patria Allí estaban Entre banderas Con una guitarra blanca Bueno, ahí parte de lo que se va a estrenar a partir del primero de septiembre Guitarra blanca La historia de este documental inconcluso sobre Alfredo Zitarrosa Bueno, para conocer todos los detalles recibimos a su director Aldo Garay Aldo, bienvenido Hola, gracias Muy bien Bueno, nos costó arrancar con Maggie porque quedamos como muy emocionadas Felicitaciones porque por lo menos el trailer realmente conmueve Ya es algo Ya es algo, claro Bueno, un momento muy especial para el país A nivel de la democracia De lo que representaba para el pueblo uruguayo Creo que también hace parte de todas esas emociones Exacto, es un combo de emociones en realidad Pero es como un metadocumental Porque en realidad intenta abordar la mirada que tenía Papico de Zitarrosa Que en muchos casos lo decían, es la única sobre ese tramo de su vida Exacto, sí Claro, es como se inscribe dentro del género, el cine dentro del cine, digamos Este... Lo que Guitarra Blanca narra es eso Es el proceso Es el vínculo, por un lado, de Zitarrosa y Papico Francisco Civils Que fue un poeta joven que vivió en el incidio Acá hay una cosa de espejos Papico fue un joven que vivió en el país durante la dictadura Y Zitarrosa en el exilio, digamos, no se conocían Papico, gran admirador de Zitarrosa Por un lado narra eso, el vínculo de estos dos hombres Que, bueno, que una vez que se conocen se transforman en grandes amigos Y por otro lado el proceso y la inconclusión de este trabajo Que Papico comienza a filmar Esto es una cosa bien singular El mismo día que lo ve La primera vez que lo ve a Zitarrosa lo ve a través del lente de la cámara Y comienza a filmar el mismo día O sea, la llegada misma de Zitarrosa del regreso del exilio Y se transformó en la persona que documentó los hechos públicos más importantes de Zitarrosa Durante el regreso del exilio hasta su muerte en el 89 Ese proceso fue el que registró todo eso Las dos preguntas que me surgen son ¿Por qué no pudo terminarlo? ¿Por qué quedó inconcluso? Que me imagino que es lo que muchos se preguntan Y por otro lado, si esto es una forma de darle cierre también A ese trabajo que comenzó Papico Sí, la primera pregunta por qué no lo hizo Es muy difícil de responder Porque en realidad habría que estar muy por dentro de la cabeza de Papico Porque ahí creo que operan muchas cosas La cercanía al retratado siempre es un problema Cuando se quiere tanto y se le tiene tanto afecto, tanto respeto Tanta admiración a quien se está retratando Eso es un problema Tiene muchas cosas a favor Pero también cosas en contra Porque hasta dónde contás, qué vas a contar Cuál va a ser el punto de vista Yo más o menos Yo conocí a Papico bastante Supe bastante Escuché muchas veces cuál era como su idea de documental Y la idea era hacer una gran biografía Contar un poco Sursir vida y obra, digamos, de Zita Rosa Una cosa... Una épica, ¿no? Muy grande Porque la obra de Zita Rosa es realmente inabarcable Que es una obra imponente No solamente en lo musical, en el literario Este... Hasta en el periodismo, digamos ¿Se le puede dar ese cierre de ese trabajo? Se le da un cierre, yo creo, a todo este material que estuvo como oculto Siempre te queda la duda en esta cosa Cuando tomás un archivo de otro En esta cosa como de posta de realizadores Si realmente esto podría, este... No sé Gustar Gustar Al autor inicial Al autor original Exacto Esa duda siempre la tenés Me pasó con un trabajo anterior Que se llama El filmador Que también se rescatan películas En este caso, en cine, en blanco y negro En mudas de la década del 50 De José Pedro Díaz Que sucede lo mismo Es decir, ¿qué pensarán de esto? Bueno, pero es un ejercicio que te interesa hacer, ¿no? Sí, el rescate del archivo Que es un ejercicio de memoria De... Me gusta mucho el trabajo de archivo No el trabajo de archivo de... Para ilustrar entrevistas, en este caso Sino de tratarlos como originales Como si fueran actuales Y tratarlos como... Con intensidad dramática, digamos O sea... Y creo que... El archivo de Papico sobre Cita Rosa Permite eso, digamos Porque... Si bien esto pasó, es de historia Pasó hace treinta y pico de años Tiene mucha vigencia en muchas cosas Este... Uno cree que el Uruguay cambió Pero en el fondo, si mira... Incluso hasta los escenarios Cambió muy poco Ahí está ¿Qué vigencia ves vos? Bueno, veo una vigencia De ciertas tensiones sociales y políticas Hay una cosa que hice Por elecciones Porque me sorprendió mucho Que... Cita Rosa, antes de cantar algunas canciones Hacía un prólogo contando la historia De esas canciones Porque él creía que los jóvenes tenían... Los jóvenes del ochenta y cinco Tenían que saber Cuál era el trasfondo Y el contexto de la creación De esa canción Por ejemplo De Doña Soledad Por ejemplo Y cuando uno escucha Los argumentos Y cuál fue el contexto Y cuál fue como el... Los motivos Y el proceso Que lo llevó a crear esa canción Hay un diálogo muy... Como muy directo Con el presente también O sea... A ver, no hay nada nuevo Yo creo que hay... Hay asuntos esenciales Que se repiten siempre Y son cíclicos En la historia de nosotros O sea, nosotros como... Como humanidad, digamos No solamente como país Entonces yo creo que hay Como mucha vigencia Y luego está esto de... Que a mí me... Me conmueve mucho Que es como un artista Logra calar tan hondo En la gente, ¿no? En el caso de... Y para ti, ¿qué mirada Ofrece Papico De Cita Rosa? O sea, ¿qué descubrimos Por eso en el... Hay un ojo, evidentemente Que hay un ojo que está... Hay un ojo que está potenciado Por un lado Y por otro lado Se puede decir percudido Por la admiración La admiración a veces Hace que no veas todo Este... Pero para mí Lo más importante Fue que... Insisto Fue el que documentó Ese momento tan... Este... Efervescente Que tuvo el Uruguay Del 85 al 89 Este que... ¿No? Este... Los conciertos históricos De Cita Rosa Ahí hay como una... Bueno, hay una mirada Hay como una... Por lo menos Tener el oportunismo De estar en el lugar adecuado Este... Que eso sea... Ya de por sí Es un valor Importante ¿Qué tenía de... Más allá de lo que vemos, ¿no? De especial Cita Rosa Para generar eso El momento... Todo... Político del país Su voz Su carisma Todo, sí No sé Lo que pasa es que ahí puedo hacer muy poco objetivo Yo creo que lo tenía como todo Ahí, no sé Su presencia Con toda esa información No, bueno Su presencia Todo ese documental No, yo creo que... No, yo creo que... Es un caso muy excepcional Porque reúne No sé Reúne Una calidad artística impresionante Pero a su vez No es elitista O sea Se acerca Es policlasista Se puede decir En términos O sea Le llega a todo el mundo Pero con calidad O sea Con Siempre con la palabra justa Y también una persona Que buscó Por muchos lados Insisto Uno ve por ejemplo Hay un registro Que hizo Papico En el año 86 En el Teatro Notariado Donde presenta Guitarra Negra Pero antes Citarroza Hace un prólogo De un ejercicio artístico Podríamos llamarlo Se llama Los Diamólogos Que es algo realmente genial Es un ejercicio Con el lenguaje Con el idioma Con las palabras Donde Citarroza Ponía un grabador Tiraba Play A una grabación Donde él Hablaba con sí mismo Y se sentaba A escuchar eso Entonces digamos Tenía como muchos planos Para conquistar Y para llegar al público Más allá de su compromiso Político social Que evidentemente eso Creo que cualquier artista Es un plus que tiene Porque me parece que estar comprometido Con el lugar donde vivís el tiempo Es algo que está muy bueno Eso hace empatizar Hace que Y en el caso Insisto De Citarroza La calidad La excelencia Sobre todo Su voz Su forma de decir las cosas Este soporte Sus cosas Sus cosas Sí, claro En lo práctico En la confección De tu material O sea ¿Cuántas horas de grabaciones De VHS Mezcladas con entrevistas Que se pueden ver? ¿Cómo surgiste El trabajo práctico Para contar esto que nos ven? Es interesante Eso fue un proceso largo Porque en realidad Tuve bastante tiempo con esto También Por otro lado Para alejarme Despojarme un poco Del afecto O sea Papico O sea Que no creo que lo perdí Si no te pasara Lo que a Papico Le pasó con Citarroza Porque eso paraliza un poco ¿No? Entonces este Fue un trabajo de selección Yo creo que lo fui como Surciendo Y cantando con el tiempo En realidad Este Evidentemente Que consciente Y como muy Claro En lo que más o menos Buscaba en los momentos De los conciertos O sea por ejemplo No abusar En poner muchas canciones enteras Por ejemplo Sino en rescatar estos Gestos Que se pueden entender Como Nimios En el Entre una canción Y el discurso Por ejemplo ¿No? Preferís más los discursos Que creo que le dan Como más espesor Y dan como más Revelan Como ese otro Citarroza Creo Este Además muy afectado Por la emoción De haber llegado De haber regresado Del exilio Digamos También había una situación En él Muy particular Entonces digamos Que la construcción Fue larga Lenta Este Y que fue acompañada Con otros trabajos También Eso que me ayudó Bastante Como a descansar Y a volver Digamos Abandonarla Y a retomar ¿No? Este Y también En la elección De quienes Complementan Esta historia Porque en el proceso De esto Lamentablemente Murió mucha gente Que podía haber aportado Este Que ese es otro Asunto ¿No? ¿Cuánto tiempo te llevó? ¿O cuándo empezaste De tenerlo? ¿Vos sabés que exactamente Creo que siete años Ponele Desde que en el momento Dije bueno Voy a efectivamente Reconstruir esto A tratar de Reconstruir este vínculo Este Y de Y tratar de armar Esta historia De este documental Inconcluso Este Y a lo que iba De que mucha gente Que tenía la lista inicial De entrevistar Murieron ¿No? Y un poco creo Que se trata de eso De cómo Las historias se desvanecen Si no estás En el momento justo ¿No? Este Y una vez que alguien Se muere Y se lleva a algo Fuiste ¿No? O sea Ya está Se perdió Este Porque claro Son vivencias Como muy personales Muy intransferibles Si se quiere O sea Después te pueden contar Que alguien sabía algo Pero ya no es lo mismo Aldo se estrena El jueves El jueves En Cinemateca En Cinemateca ¿21? Aún no se la obra Bueno Hay que estar atento Porque es el primero Y se tiene Entonces se le estrena La idea después Es replicarlo En alguna otra sala Inicialmente Que pueda quedar En alguna plataforma Bueno Veamos Inicialmente Pensamos ahí Es un estreno Muy chico Es un documental Creo yo Chico En eso En su lanzamiento Y eso Esperemos que Que tenga como Lo que se llama Como un boca a boca Que replique Y después vemos Vamos por ahí Bueno éxitos Que así sea Que lo podamos ver La mayor cantidad Exacto Esa es la idea Muchas gracias Que sea en el momento adecuado En su tiempo No más adelante Dentro de algunos años Gracias Aldo No gracias Cerramos por aquí La entrevista Con Aldo Garay A propósito de Guitarra Blanca Este documental Que se va a estrenar El próximo 1 de septiembre En Cinemateca Ya son las 9 de la mañana 41 minutos Adiós Gracias.